Siempre en el top, no sé quién sos Voy por zona azul, no me importa lo que digan ¿Quién eres? Cuento billetes, tengo la meta Ya, 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 no te comprometan Me parto todo el beat, paso por la calle Me dan VIP, lo que yo llevo son real trick Te haces el cantante y no sabe ni escribir Te haces el piola y se hace guachín Gua, 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 gua Saben que no sé si me gustan Me gustan, me gustan Pero también lo que es peor Contaminera, contame Y te amo peor Ya me sé, ya me sé, ya me sé With my love on, yeah, yeah Yo también para como Lucifer Ya no sabe como antes Siempre pienso en realmente Espera la puerta ver Estoy más equilibrado que has de ser En otro planeta Ya no voy a parar Estoy más equilibrado que has de ser Y me gustan Y me gustan F*** this club What? T- 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 Gracias.